Son las dos treinta de la tarde en el tiempo del centro. Bueno, pues una de las noticias o de las buenas noticias que ha habido esta semana es la confirmación de la continuidad para el gran premio de la Ciudad de México, el gran premio de la Fórmula 1. Lo anticipamos con Luis Manuel López, con Chacho López, y después le tuvimos la información a partir de la conferencia de prensa que se dio de parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, firmando este acuerdo ya con el presidente de la Fórmula 1. Y es un evento que, mire, se habla mucho de la fiesta, de los seguidores y de los fanáticos de la alta velocidad. Está bien, me parece que está bien y hay muchos miles, decenas de miles de seguidores de este deporte, del deporte automovilístico o de este evento, si lo quiere ver así. Pero es más grande lo que ocurre fuera de la pista que lo que se da ahí en el circuito. Para que tenga usted una idea de la magnitud de esto, digamos, como evento, como derrama económica, son 14 mil millones de pesos lo que giró en torno a este evento en el 2018. O sea, la derrama fue de 14 mil millones de pesos y se generaron aproximadamente 8 mil empleos. Son dos datos, nada más. Hay mucho más de que comentar, pero por lo pronto le doy estos dos indicadores. Entonces, sí, efectivamente, la emoción de los pilotos, de los coches y todo eso, a toda. Y qué bueno. Y por los fanáticos, padrísimo. Pero después de ello, lo extrapista, vamos a decirlo así, o lo extrapits, es mucho más importante. Y de esto y de todo, vamos, me da mucho gusto platicar esta tarde con Paola Feliz Díaz. Ella es directora general de promoción turística de la Ciudad de México. Paola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Mario, muy buenas tardes. Saludo a tu auditorio. Y justamente los datos que estás dando, pues, son parte fundamental, por lo cual estamos de fiesta en la Ciudad de México y en el país. Porque es uno de los eventos, yo diría, el más importante. Hablando de turismo internacional, de derrame económica, generación de empleos y el impacto hacia toda la parte internacional que tenemos como fondo de promoción turística, que es la promoción. Este es el evento que mayor promoción da a la Ciudad de México. Mira, Paola, yo no reviviría discusiones añejas, pero lo que sí puedo decir es que para quienes defendíamos que, pues, se mantuviera una inversión de gobierno en el evento, es por todo lo que retribuye todos esos días y menciones en miles de medios de comunicación de México, ¿no? Como tú lo mencionas, es muy importante. Hoy el modelo ha sido otro y qué bueno. Y también lo celebro porque me parece que la otra visión era, pues, haga negocio con nuestro dinero y, pues, no es correcto, ¿no? Había, me parece, la razón le conciera a ambas partes. Y decía yo, Paola, en los días de esta semana, que ese fin de semana de la Fórmula 1 era importante por ese evento y por otros concurrentes, que yo no sé ahora con la fecha que haya quedado, si vayan a coincidir el desfile de las Catrinas o no. Pero al final de cuentas se tienen dos semanas, Paola, de muchísima actividad. De muchísima actividad. Aparte de que ya se le dio una identidad a la Ciudad de México, la jefa de gobierno nombró a la Ciudad de México como capital cultural de América, porque realmente es lo que somos. Nuestra riqueza histórica, la parte prehispánica, somos la segunda ciudad del mundo con mayor número de museos. Nuestras tradiciones son referente en Latinoamérica y por eso nos hemos posicionado así. No es un eslogan. Ahorita está despertando la ciudad con una nueva dinámica de eventos culturales, todos gratuitos. Por ejemplo, ahorita estamos en la semana de Cénica, que se inauguró el día de ayer, que serán 20 sedes en diferentes partes de la Ciudad de México, diferentes alcaldías del Zócalo, con actividades artísticas, baile, danza, de nacionales y de internacionales. Sin duda, Paola, quiero hacer una presión, perdón, Paola Félix Díaz, había dicho yo, Paola Feliz Díaz, no, Paola Félix Díaz. Ahora, Paola, cuéntame una cosa sobre la fecha. Estaba mirando, estoy mirando ahorita aquí el calendario, y en años anteriores, te digo, había sido concurrente con el Día de Muertos. ¿Para cuándo quedó finalmente la fecha del Gran Premio de la Ciudad de México? Quedó para el día 27, bueno, empieza el 26, pero el 27 va a ser el Gran Premio. El 27 de octubre. Esto ya no coincide con el fin de semana de las Catrinas que mencionaba yo, ¿o sí? Claro que sí, de hecho, qué bueno que tengas la oportunidad de decirle a la gente y a los escuchas, que justamente el 27 de octubre tenemos el desfile internacional de Día de Muertos, que va a salir de dos puntos. El primero va a ser de Mazarik, y el segundo contingente va a salir del Monumento de la Estela a la Luz. De ahí se va a llegar al Zócalo, donde ya va a estar inaugurada la mega ofrenda, y vienen muchas actividades muy distintas, porque antes nada más era una actividad, era un desfile. Ahora, el gran desfile también se va a tener el 2 de noviembre, pero vamos a tener también a los alebrijes iluminados, que van a pasear por toda reforma, los alebrijes que han dado también un prestigio internacional. Vamos a tener también diferentes presentaciones en las alcaldías, que se van a ir llevando a cargo, y que al final van a generar una cartelera que permita a los extranjeros. Nosotros estamos esperando recibir más de 320 medios internacionales por lo de la Fórmula 1, y queremos capitalizar eso, pero también queremos dar una oferta a los capitalinos, a los nacionales y a todo el turismo internacional. Ahora, Paola, regresando ya, o entrando en materia, ¿cómo se logra este acuerdo y qué es lo que se ha alcanzado en materia de organización del evento? Porque hay que decir que aunque la ciudad no pone dinero, pues toda la organización tiene un costo también, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, lo que yo quiero decir es que el 100%, como lo mencionó la jefa de gobierno, y que sin duda fue una gran negociación de ella, fue que ellos pondrán el 100%, se va a hacer un fideicomiso privado, que ellos al final sus reglas de operación y todo lo tendrán que definir. Ahí no tendría más información que darte. Pero lo que sí te puedo decir es que el esquema de trabajo con la IP muestra con esta gran noticia que antes el gobierno ponía alrededor de 600 millones o 400 millones y al de México, que ahora es un mes, no es nada más una fecha. Sí, sí, bueno, se ha ampliado muchísimo. ¿Tienen un estimado en cuanto a visitantes para esos días? Porque es justamente el cambio de mes, de octubre a noviembre. Entonces, no lo diría así como para ese mes, sino para esos días, esas dos semanas. Más de 300 mil personas, sin duda alguna, y muchísimo turista extranjero. Hoy se estaba dando una cifra del turismo a nivel nacional, que son buenas noticias, cómo incrementamos un 7% en turismo internacional, cómo hay una de años anteriores, o sea, estos ya son datos del 2019, aumentamos en el turismo la derrama económica en un 14%, y esto significa que algo la Ciudad de México está haciendo bien para poder justamente darle eventos a la ciudad que sean de calle internacional y que permitan que también sean gratuitos, porque hay eventos como Fórmula 1 que tienen un costo. Pero a la par de esos eventos, estamos organizando algunas activaciones que se darán en el marco de estas fechas, que serán totalmente gratuitas. Eventos de mucha calidad, gratuitos, en nuestra capital cultural de América. Que eso es lo que la gente, pues al final es lo que hace que las ciudades de primer mundo sean esas ciudades, por la calidad de la cultura, de la cartelera que tiene la ciudad en las plazas públicas. Y si te puedo comentar, Mario, hoy justamente pusieron por primera vez un karaoke gratuito en el Zócalo. Ándale, pues a ver quién se anima, ¿no? Familiar, que la gente pueda ir a cantar y hoy por primera vez vamos a tener un invitado especial que va a ser Jair, que va a ir como juez y va a ir ahí a convivir con la gente para poder también disfrutar a grandes personalidades, cantantes, actores de nuestro país, de nuestra ciudad y que puedan estar de manera gratuita con la ciudadanía mostrando estos espacios de calidad. Pues, Paola Félix, en Buena Hora, qué bueno que a pesar de todo se logró este acuerdo y que estas dos actividades, pues que ya en los años se habían hecho un punto de referencia en el calendario cultural de la ciudad, se mantengan. Eso, pues sin duda, es una buena noticia. Puede cambiar el modelo de inversión, pero al final de cuentas se mantuvieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Son buenas noticias. Hay muchas actividades que se van a seguir llevando a cabo. Ojalá me puedan invitar a la cabina para estar con ustedes y platicarle al público de las cosas que estamos haciendo y cómo tenemos que disfrutar esta ciudad y saber que vivimos en un lugar que a pesar de que hay muchas complicaciones, pero que haya acceso a cosas de calidad y que son cosas que están sucediendo en las 16 alcaldías y en el SOCA. Gracias, Paola. Muy buenas tardes. Gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo. Paola Félix Díaz, directora general de promoción turística de la Ciudad de México.